¿Qué hora es? Bienvenida la mañana Tan sola yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en mi tele Siempre es azul Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Oigo tu voz y el teléfono me lleva Al puerto gris y de tu condesador Ayúdame Yo no sé cómo pasarme Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Solo esperar la soledad Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Muchas gracias Hola amigos, soy Goyo de Chucky Town Les mando muchísimos besos Y si te gustó este video Dale me gusta, compártelo Y suscríbete Aquí, de este lado Y suscríbete Y suscríbete